Hemos tenido una reunión o un comité de justicia transicional donde hemos tratado diferentes situaciones que de pronto se han venido presentando en el municipio de Pradera, especialmente con el resguardo indígena y con algunos campesinos que hacen parte de asociaciones y es buscando que se brinden las garantías a través de ejército y policía y de la parte institucional administrativa en torno a lo que ocurre y también determinando lo que tiene que ver con recursos para el funcionamiento de la mesa de víctimas. En lo que tiene que ver con el tema de seguridad hay dos casos específicos, tres casos específicos que se han presentado, uno fue con el señor Isleño en el corregimiento del retiro, Bolo Blanco, donde él sufrió de pronto alguna perturbación en su tranquilidad, derrubaron algunos elementos aparecieron algunas personas según su información con el rostro cubierto y donde le hicieron algún tipo de amenazas. Este tema nosotros ya lo hemos tratado con Fiscalía, con los mismos organismos de seguridad para determinar quiénes son porque hasta el momento no sabemos qué tipo de incidencia están generando algunos grupos. Es paramilitarismo, es guerrilla, son disidencias, no lo sabemos hasta el momento. Entonces son temas que hemos venido de alguna manera dándole su prioridad y su atención. Lo mismo ha sido con los indígenas, los indígenas ya han tenido a nivel de, con la administración municipal tuvieron una reunión, con el gobierno departamental tuvieron otra reunión y todo es buscando una prevención y unas garantías para ellos. Han sido hechos que de alguna manera son aislados pero que hay que tener algún tipo de cuidado y es la información que nos puede dar la misma comunidad campesina, pero desde el punto de vista de información de seguridad, ejército y policía hay total tranquilidad. Estamos encargados de igualmente hacer presencia en las vías, en las veredas, en el sector donde nos encontramos de Bolo Blanco, Bolo Azul, con el fin de que la población civil sepa que aquí está la fuerza y estamos atentos para prestarles cualquier acción inmediata referente con el enemigo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.